Melivea, ¿por qué dices, madre, tanto mal de lo que todo el mundo con tanta eficacia gozar y ver desea? Celestina responde, desean harto mal para sí, desean harto trabajo, desean llegar allá porque llegando viven y el vivir es dulce y viviendo envejecen. Así que el niño desea ser mozo y el mozo viejo y el viejo más, aunque con dolor. Todo por vivir, porque dicen, viva la gallina con su pepita. Pero, ¿quién te podría contar, señora, sus daños, sus inconvenientes, sus fatigas, sus cuidados, sus enfermedades, su frío, su calor, su descontentamiento, su rencilla, su pesadumbre, aquel arrugar de cara, aquel mudar de cabellos, su primera y fresca color, aquel poco oír, aquel debilitado ver, Puestos los ojos a la sombra, aquel hundimiento de boca, aquel caer de dientes, aquel carecer de fuerza, aquel flaco andar, aquel espacioso comer, pues, ¡ay, ay, señora! Si lo he dicho bien acompañado de pobreza, allí verás callar todos los otros trabajos cuando sobra la gana y falta la provisión, que jamás sentí peor ahí toque de hambre. Melivea responde, bien conozco que hablas de la feria según te va en ella, así que otra canción dirán los ricos. Celestina responde, señora hija, a cada cabo hay tres leguas de mal quebranto. A los ricos se les va la gloria y descanso por otros albañales, las achanzas, que no se parecen ladrillados por encima con lisonjas. Aquel es rico que está bien con Dios, más, segura cosa es ser menospreciado que temido. Mejor sueño duerme el pobre que no el que tiene que guardar con solicitud lo que con trabajo ganó y con dolor ha de dejar. Mi amigo no será simulado y el del rico sí, yo soy querida por mi persona, el rico por su hacienda. Nunca oye verdad, todos le hablan lisonjas a sabor de su paladar, todos le envidian. Apenas hallarás un rico que no confiese que le sería mejor estar en mediano estado o en honesta pobreza. Las riquezas no hacen rico, más ocupado. No hacen, señor, más mayordomo, más son los poseídos de las riquezas que no los que las poseen. A muchos trajo la muerte, a todos quita el placer y a las buenas costumbres ninguna cosa es más contraria. ¿No oíste decir durmieron su sueño los varones de las riquezas y ninguna cosa hallaron en sus manos? Cada rico tiene una docena de hijos y nietos que no rezan otra canción, otra oración, no otra petición, sino rogar a Dios que le saque de medio de ellos. No ven la hora que tener a él sola tierra y lo suyo entre sus manos y darle a poca costa su morada para siempre. Merivea responde, madre, gran pena tendrás por la edad que perdiste. ¿Querrías volver a la primera? Celestina responde, loco es, señora. El caminante que enojado del trabajo del día quise volver al comienzo de la jornada para tornar otra vez a aquel lugar. Que todas aquellas cosas cuya posesión no es agradable, más vale poseerlas que esperarlas, porque más cerca está el fin de ellas cuanto más han dado el comienzo. No hay cosa más dulce ni graciosa al muy cansado que el mesón. Así que, aunque la mocedad sea alegre, el verdadero viejo no la desea, porque el que dé razón y seso carece. Casi otra cosa no ama, sino lo que perdió. Merivea responde, siquiera por vivir, es bueno desear lo que digo. Pero Celestina responde, tan presto, señora, se va al corcero como el carnero. Ninguno es tan viejo que no pueda vivir un año, ni tan mozo que hoy no pudiese morir. Así que, en esto, poca ventaja nos lleváis. El fragmento que vamos a comentar es un fragmento perteneciente a la obra de la Celestina. Y está escrito en prosa y en forma dialogada, así que no se ha decidido si es una novela, teatro o obra teatral monarizante. Se piensa también que no pertenece a ningún género determinado, y puede ser una novela dialogada, un prodiálogo o un diálogo dividido. El autor de la Celestina es Fernando de Rojas, nacido en la puebla de Montalban, provincia de Toledo, Castilla-La Mancha, en 1476, y murió en 1541. Escribió la Celestina con 25 años, y la situación histórica de la sociedad de la época medieval se dividía en estamentos. Calixto y Medioidad pertenecían a la nobleza de los que, a posteriori, hablaremos. Como dato, podemos añadir que el fragmento pertenece al movimiento de comida monística, porque está escrito en prosa y se representa mediante diálogos. Los temas principales son el paso de la vida y la pobreza, y como teca más secundario, las experiencias. Como podemos observar haciendo referencia al paso de la vida en la expresión, así que el niño desea ser mozo y el mozo viejo, y el viejo más. Aunque con dolor. Y respecto a la pobreza, observamos en esta expresión, Pues, ay, ay, señora, si lo he dicho bien acompañado de pobreza, allí verás callar a todos los otros trabajos, cuando sobra la gana y falta la previsión, que jamás sentí peor ahí toque de hambre. Respecto a su tono y efecto, observamos en el fragmento, como Celestina habla coloquialmente y me libea con un tono oculto, lo que nos produce un efecto de familiaridad y comodidad. Pese a que la obra refleja más un laberinto de situaciones y personajes que una estructura lineal, sí puede producirse una estructura con interrupción, nudo y desenlace, como podemos observar en el cuadro que tenemos en la diapositiva. La primera intervención de Meloía Celestina habla de los problemas de la vejez. Lo podemos ver en palabras como envejecen, arrugar de cara, mudar de cabellos, poco oír, debilitado ver, hundimiento de boca, caer de dientes, carecer de fuerza y flaco andar, que nos producen una sensación del paso del tiempo y de experiencia. La segunda intervención de Meloía Celestina critica a los ricos y dice que no los envidia. Se puede ver en palabras como ricos, rico, señor, riquezas, rico, mejor sueño, duerme el pobre, que no crees que tiene que guardar con solicitud, lo que con trabajo ganó y con dolor ha de dejar. ¿Qué nos da? La tercera intervención de Meloía Celestina habla de su deseo de no volver a la juventud. Lo podemos ver en palabras como verdadero viejo o en la frase como ninguno es tan viejo que no puede vivir un año ni tan mozo que hoy no pudiese morir, que significa que a todo el mundo nos pilla la muerte por igual, independientemente de la edad. En este texto encontramos tres ejes, el eje isotópico de la muerte con palabras como envejecen, muerte y morir, que nos aportan una sensación de acabamiento, de finalidad. En segundo lugar, el eje de la miseria, con palabras como pobreza, hambre y trabajo, que nos dan una idea de cansancio y opresión. En queda decir que en aquella época el trabajo era solo para los pobres. En tercer lugar, el eje isotópico de las riquezas, con palabras como rico, riquezas, que nos aportan una sensación de superioridad y en esa época de temor, ya que la nobleza estaba por encima del pueblo. En la línea número 8 de este fragmento encontramos una antítesis, ya que hay una oposición entre dos términos contrarriados. Las riquezas braza al rico más ocupado, porque al tenerla no tiene otra necesidad de comer trabajada, así que el hombre goza mucho tiempo libre, y el señor que sobra de riqueza no será un mayordomo. En la línea 26 encontramos una comparación de dos realidades. En este caso encontramos el cordero, que representa la juventud y la vitalidad en ella, y el carnero, que representa la madurez y la experiencia en la vida. En la línea 26-27 hay una comparación de dos realidades. En este caso se compara la muerte con la edad, ya que todo el mundo atrapa la muerte independientemente de la edad. El lenguaje depende de las clases sociales de cada personaje. En este fragmento podemos observar cómo Celestina utiliza un hablar coloquialmente, y Melivea habla corto, lo cual nos puede producir familiaridad y comodidad. El lenguaje de la obra fue un eléctrico culto y el habla popular. En este fragmento, los personajes nobles como Melivea se expresan con delicadeza y elocuencia, mientras que los personajes populares como Celestina emplean un lenguaje espontáneo y popular, llenos de refranes y frases hechas. Este fragmento pertenece a la Celestina, de Fernando de Rojas. Los temas principales son la pobreza y el paso de la vida. El lenguaje es curto y latizante, y a veces vivo y familiar. Los personajes principales son Melivea y Celestina, y se encuentra en la casa de Melivea. Tiene ocho párrafos, dividido en tres partes. Hay tres ejes, la pobreza, la miseria y la riqueza. De figuras literarias, tenemos una antítesis y dos comparaciones de dos realidades. La sociedad del momento expresaba con clara desigualdad los diferentes estamentos de la sociedad. Nos da la sensación de que el autor no parece ser rico, porque critica las riquezas, como por ejemplo dice la Celestina. Mi amigo no será simulado, y el de rico sí. Yo soy querida por mi persona, y el rico por su hacienda. También, nos da la sensación de que el autor ha tenido mucha experiencia en la vida, y disfruta de ello, como cuando la Celestina dice Loco es señora, el caminante que enojado del trabajo del día, quisiese volver del comienzo de la jornada. Tampoco le importa envejecer. Este texto nos ha enseñado que lo más importante no son las riquezas, si no más bien la honradez. ¡Suscríbete! 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 Gracias.